En Morena Noticias te informamos de los últimos acontecimientos del cambio verdadero en nuestro país. El pasado 17 de abril, la oposición traicionó al pueblo de México al votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica y en favor de los intereses de las transnacionales. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció el esfuerzo de las y los legisladores de la 4T, quienes realizaron más de 500 asambleas para informar al pueblo, y celebró la lucha por la soberanía energética que sostuvieron durante la discusión de la reforma. Además, recalcó que quienes votaron en contra son traidores a México y señaló que será la historia quien se encargue de juzgarlos. Queremos que la gente, que el pueblo vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la espalda a nuestros hijos, quién le dio la espalda a nuestros nietos, quienes deshonraron tantos siglos de historia que tenemos como nación, que tenemos como patria. La modificación a la ley minera, propuesta por nuestro presidente, se aprobó el pasado 18 de abril en el Congreso. Con esta reforma, el litio, mineral estratégico para la innovación y desarrollo tecnológico, se nacionalizó. Y ahora es propiedad exclusiva de las y los mexicanos. Mario Delgado celebró la decisión de las y los legisladores que aprobaron esta reforma, que además de contemplar la creación de un organismo para la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, también garantizará el cuidado al medio ambiente, la salud y los derechos en los pueblos y comunidades mineras. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que al votar en contra de la reforma eléctrica, las y los diputados de oposición traicionaron a las y los mexicanos. En contraste, celebró que las y los legisladores de la 4T nacionalizaron el litio, gracias a la aprobación de la reforma minera, con la que este preciado mineral se pondrá al servicio del pueblo de México. Mantente al día con la 4T en Morena Noticias. Comparte y difunde la voz de nuestro movimiento.